¿Qué es la campaña de la República? Tres años como diputada federal, siempre lo hice, desde que ganamos, desde tener una oficina de gestión en cada ciudad, soy la única diputada federal que tenía una oficina de gestión en cada uno de los municipios que representa y ahorita comprometiéndome a hacer valer la voz de los tamaulipecos en la más alta tribuna del país. ¿De qué manera? De que no pensemos nada más en las próximas elecciones, pensemos en las próximas generaciones, yo le llamo a esto ya no una campaña en sí, sino una gran causa, la causa que nos puede unir a todos los ciudadanos de este bonito estado es eso, es Tamaulipas. Y regresar a que el ciudadano te diga dónde está la solución. Ya vimos que los problemas siguen siendo los mismos tristemente, con un gobierno o con otro. ¿Qué está fallando? Que nos estamos olvidando, y hablo de eso en general, no me ha tocado ser gobierno, pero en general, se está olvidando de preguntarle al ciudadano qué es el que vive el problema diario, de qué manera se soluciona. Vamos a construir en ello, en poder tener la solución de cada uno de los ciudadanos de Tamaulipas, de involucrarlos en este gran proyecto y de motivarlos a que la solución está en la gente. ¿Qué retos vienen para esta campaña?